Hola, aquí está FireEnderBoy, en un video en el servidor QCraft, donde juega Stax, Vegetta, Willyrex, Luzo, Alexmi, a los Skywars y posiblemente también a los Juegos del Hambre. Que eso aún no lo sé, aunque sí que creo que aquí hay Juegos del Hambre. Vale, vamos a jugar... Aún no estoy decidido si vamos a jugar solo Skywars o algo diferente también. Pero primero vamos a jugar un Team Skywars, que la verdad es que no me gusta tanto el solo Skywars, que me gusta más cuando estás ahí cooperando con tu team. A ver cómo... Oh, maldita sea, el Pac-Man está lleno, así que vamos a ir al Super Mario y nos vamos a unir al... Vamos a ir de chito al Team 3, donde aún estoy dentro. Vamos a coger el kit de... Vale, el de constructor. Luego también podremos votar por si queremos ir... Que queremos si los... Si las... Si... 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 Si está... Lo... Si... Si están... O sea... Totalmente... Muy... Rusticales... Normales... O... Sobrenaturales... Lo digamos así. Eh... También podemos elegir... El tiempo que hace, así que vamos a ir... Aún no han votado nadie, yo siempre estoy por lo más chetao. A ver, yo... A mí también me gusta jugar de noche, así que eso lo vamos a elegir. Estamos con tres de nuestro Team aquí dentro, en esto. Creo que esto ya lo tenía antes una vez, cuando jugaba. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Es mío? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Eso es mío! ¡Maldita sea! ¡Aquí sí está algo chetao! ¡Jeje! Bueno, en paz. Vamos. ¡Vamos! Y lo pido mientras ando para abajo. ¡Vamos! ¡Ándale! 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 Aquí ya estaba. A ver... Un poco más para arriba. A ver si aquí hay algo... ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Para que lo sepáis vosotros! ¡Oh, my God! Cabra. Cabra. Sino que significa... ¡Maldita sea! Que... A ver... Que le estoy ocupando las cosas, por así decirlo. Jeje. Amigo, aquí tienes tu caña. Vale, pues no se la devolvemos. Da igual. Es que... Eso significa... ¡Oh, Dios mío! ¡Maldita sea! Es que no lo entendí. Que eso significa... ¡El maldito Dios mío! ¡Eso significa eso! ¡Hop! Casi me tira. Disparando flechas de lava, para ser exactos. Lo tengo. Les voy a preguntar por si... Por si tienen... Por si tienen... Por PLS. Ese se les voy a dar. A ver... ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer ese truco de arrastrar? ¡Oh! Vale... Eso no es una bienvenida de paz. O sea... ¿Cómo ser exactos? Vale... Me voy a poner aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero si tienen arco! Les he preguntado si tenían... Un maldito arco. Y no me lo dan. No me lo dan. Simplemente... Dicen que no tienen. Y se quedan tan anchos, tan panchos. ¡Maldita sea! Vamos... Vamos a... Poner esos... Loops fino. ¡Hop! Ese le voy a dar ese... ¿El troll? Ese le voy a dar. Toma. Me queda una flecha. Esta flecha... Muerte. A ver... Tengo... Necesito comida. No... No. No... No. No. ... Mejor que ir más abajo, ahí al menos puedo vivir. Oh, algo encantado, pero ya no tengo flechas. Ándale, wey. Viva el que no tiene flechas. Esto que me da un poco de protección contra las flechas que lo ponía ahí. Vamos ahí, el noob. Eh, eh, ¿cómo...? Pero si no, mira sobrevivido, el tío. ¿Cómo es que sobrevive? ¿Cómo es que sobrevive? ¿Cómo es que sobrevive? Disculpa por ese sonido. Es que, es que, eh... He tocado el micrófono. Vale, vamos a ir al Map Chucherías. A ver, que me voy al Team 3. Por lo que veo. Y luego voy a hacer Chef, que en el anterior cuando estaba ahí un poco... ¡Eh! Ah, que esto no me engaña, que se llama este Willy. Ya creía a ese tío que se llamaba Willyrex. Vamos, si todos le creen que es Willyrex, en serio. Que se llama The Willyrex. Que se llama The Willyrex. The Willyrex. En serio. Después le llaman The Willyrex. En vez de Willyrex. Oh. Quiero hacer parkour. Quiero hacer el parkour. Quiero hacer el parkour. Quiero hacer el parkour. En serio. ¿Cómo puedo hacer el parkour en la espera? Vamos, vamos a brotar, rápido Super, y noche Vamos a hacer el chef Oh, Candyman Vale, estamos, somos cinco, eso es bueno Como alguien me pille ese cofre voy a estar furiosísimo, vamos Más furioso que Que si me roban el mayor tesoro del mundo O algo así, por decirlo No, ahí ya se ha copiado Vamos a ver, post Toma, toma, toma Estos son cofres chetaos, ¿verdad? Son cofres chetaos Chetadita Chetados Chetadilla 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 Chetadilla, hombre, chetadilla Que viene la chetadilla El tío quería quemarme, ¿verdad? Ah, que sí Que he visto cómo quería quemarme He visto cómo lo quería Lo he visto A ver, hay algo Que aún quede por aquí En pillar de cofres O algo así Por fin Por fin El santo Santo es del El arco Por fin tengo un santo arco El arco del santo Del santo Santo Esto es mucho mejor Que eso Así que lo pillo Vámonos Por las buenas O por las malas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pueden ser tan idiotas Y me ponen lava Esos Pero si No No me vas a quemar No me vas a quemar Pero si quiere quemarme No me vas a quemar Como pongas otro cubo de lava Maldita sea Si quiere ponerme cubo de lava Maldita sea ¿Quién es tan idiota De poner un ¿Quién es tan idiota de poner a los compañeros de su equipo lava en toda la cara? ¿Quién? ¿Quién maldita sea? ¿Quién? Seguro que voy a morir ¿No? Venga Vale ¿Por qué no construimos? ¿Por qué no construimos? ¿Por qué no construimos? Pongo, pongo Sí A ver que voy a construir al medio Que si no estamos aquí Ahí haciendo el idiota Don Pancho Así que Don Quijote y Pancho Vivían en una Granja Y se les vino el santo Y les dijo Que no vivieran en una granja Así que se vuelven a tomar un helado En la heladería de las Islas Helados Ey Es una historia idiotica Pero Ey No intentes ponerme lava Maldita sea ¿Quién es tan idiota Y pone lava a la A ese le voy a Ya sé Y me quemo Y me quemo Y encima Encima me quemo Quiero poner más lava La maniática O sea Se puede quemar a la gente Por así Poner un poquito de fuego Pero Pero lava Lava Es lo más Idiótico Que he Oído Y visto En toda mi vida Poner lava a la gente Eso no se hace Es de mala educación Sobre todo Si esos quieren ayudarte Ah Si quieres quemarme La maniática Toma Eso es lo que se obtiene Cuando se hace Cuando se hace griffing Y ahora quiero griffearme Con eso Es que Es que Alguna gente No se Ah Ah Esta no la Ah Maldita Pero Quinta Puta 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 A esa le voy a Le voy a enseñar Modales Como se Puede ser Un asco Tan grande De 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 Quemarme 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 Es que Es que Alguna gente Es Tonta Simplemente Tonta Los hackers Los hackers Son tontos Igual que eso Quizás No es un hacker Pero Pero es un idiota Eso si A ver Me voy al team 1 Que ahora tiene 6 Conmigo Y Voy al De chef Porque si no Voy a pasar Hambre Muchísima Hambre 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 Además podría ser Que encontrásemos Este es Vegetta Vegetta No No es Vegetta Pero da igual Porque odio Vegetta Odio Bueno Que Que se chupe El dedito Ese Vegetta Eh Que se chupe El dedito Ah Muy guay Esto No se porque Aquí hay un medio O algo así Oh Quería votar Quería votar Rápido Rápido Y noche Noche Toma Noche Oh Esto si que es Guay Con un barco Un barco Maldita sea Está hecho De lana Eso Eso es lo odioso De este barco Que está hecho De lana Cuando los barcos Están hechos De lana Se les puede quemar Con lava Y otra vez Estamos con la puta lava Vamos No debería decir Puto apego Lo siento Mucho Lo siento A ver ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo Subir a ese A ese barco? No he visto Ninguna escalera Vamos Un cofre En tu ojo En tu ojo En tu cara En tu ojo En tu cara Pero no vaya ahí Porque Porque no estoy cansado De la vida No estoy cansado De la vida ¿En serio hay un cofre? Ya no he cogido Nada En todo el día ¿Por qué estos me lo cogen Todo? Vamos Al menos Tengo para Para hacer el tonto Durante un día Guay Y más Para hacer el tonto Guay No me dan Nada No me dejan Nada Nada ¿Qué es lo que Se va a buscar Cofres? Pues Van a encontrar Su tía Ahí Ahora quieren Esos Cogerme El cofre Que aún hay ahí Y eso Que no tengo Nada Nada Debería haber Cogido el Buyo De Recep Quizás hay algo Aún En el En el barco Que sé que ahí Hay cosas Solo que no sé Si alguien Los ha pillado Toma Pero si aquí Están los cofres Machetados Nadie ha ido A pillar Los Los cofres Del barco Y ahora estoy aquí Vamos Soy el Rey El El Rey Soy El Rey Vamos No No el Rey del Mundo El Rey del Universo Bueno Mira esto Bueno Están Todo Más o Menos Digamos Igual Así que Esto Por allá No hay nada más Vale Esos han entrado Por ahí En el barco Muy inteligente Los más inteligentes Que he visto En toda mi vida Vamos Que No he visto A nadie Más inteligente A nadie ¿Pero quién entra por ahí? Eso no es Refinado Entra por el Por el camino Refinado Creo A ver ¿Qué podría necesitar? A ver Eso por ahí Subir Marineros Agua dulce Vamos a Succar los Marros Del enemigo Del enemigo Como ya veo Que habéis He hecho esto No sé ¿Qué es esto? Pero lo voy a hacer Más seguro Ándale Vamos Que eso ha sido El fail Más grande Que he visto En Toda Mi vida En serio ¿Pero quién hace Ese fail? ¿Quién hace Ese fail? No estamos En el medio No Ah creo que Ese es el medio Es que ya Estamos ahí ¿No? Ya que estamos ahí Eh Que no saben Que ya tenemos El camino Al medio Creo Como que no puedo Como que no podía Bajar Que Que me Que era como Que no podía A ver Ese es nuestro Camino ¿No? Pues Ese es el camino Al enemigo Que creo Que ya está Sabiendo Que vamos Aquí Vamos Que no lo corre Nadie Porque todos Son tontos ¿Pero qué? Si le voy a Vamos Que no soy tan tonto De quedarme ahí Y parado Mientras están Disparando No soy tonto Ey Ah Eso me da ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo me puede Dar Si aún no he Ni siquiera Saltado? Vamos Que tengo No tengo Arco A ver Pero tengo Lava Y con eso Podríamos Quemarles Lo suyo O sea Podríamos Quemarles O sea Estamos en el team Uno Y aún quedan Seis Vamos Eh O P L S O Please A ver No sé Cómo 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 Usar El lenguaje De signos Para decir Que necesito Un Uno de estos Es un Uy Se puede ir Por ahí Vamos Tengo Tengo Y me dan Esto Me dan Esto Me dan Esto Eh Diamante Cuando me dan Hay dos diamantes Que no me sirven Para nada Porque no tengo Más diamantes Eh Que me ha visto Y quiere disparar Vamos Que tiene que disparar Mejor Para dar eso Estoy disparando Pero no creo Que haya hecho Nada Hay eso Que Eso lo podemos Utilizar Para conseguir Más materiales De construcción Yo no voy Yo no voy a ir Por ahí Ese camino Inseguro Eh Eso No lo voy a usar Esta partidita Está haciendo Un guay Esta de los Elementales Siento Que no sé Ni siquiera Quien está Disparando Oh Que nos ha visto Y nos ha tirado Uno de los Nuestros compañeros Pero no sé Si ha sido Alguien muy Ese le he dado A ver Tengo Otra vez Lo mismo Del principio 22 Vamos 22 Ya sea Si eso fuera De madera Podría Poner esto Y luego Se 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 Aún quedan todos los teams, porque esto es una guerra de teams muy grande. Por lo que sé, creo. Oh, esto sí que es mola. Es verdad, voy a disparar, que es cumplido. Ay, ¿qué ha pasado? Oh, simplemente ha saltado. ¡Vamos! ¡Que no los veo, que no los veo! Y como los vea, que le voy a meter eso en la nariz. ¡Hop! ¡Achoque! ¡Por qué casi me entería! esto es muy difícil con el arco a larga distancia a ver que ese esta buqueadisimo que como que se oh vamos que estan compitiendo toma creo que estos no han oido nunca del camino seguro espero que no nos vean vamos que le voy a dar mis bloques para que pueda seguir construyendo vamos a ir compañero vamos compañero tu puedes 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 confiamos en ti confiamos en ti confiamos en ti vale eso es el que puede entero yo tengo que construir esto pero si pero si le he dado todo mi material de construccion como voy a seguir construyendo ahi eso eso tambien vale no que le digo que construya ufff le he dado todo mi material de construccion y se va ahi y ahi solo a vamos a yo le voy a hacer de espia espia espias espias voy augun me duro 300 esto es que entero estan disparando yo como no se hay ese tio me da tengo que ir creía que iba a dispararme a mi toma leda no no compañero espero que puedas hacer lo mejor que yo nadie se mete conmigo mi compañero de equipo que quieren que quieren entrar no que alguien ha sido idiota y ha explotado el puente nuestra comunicacion con ellos ay no pero quien es tan tonto y ponete en tnt uff podría cargarmelos a esos idiotas como que estan todos ahi como que estan todos ahi que que esta siendo un poco destruida por lo que pienso por lo que pienso eh que 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 no nos da dos veces y luego le doy Luego le doy Como, como, como que A ver, estoy haciendo Había jurado que como Que ese se escondía y esos dos Se aparecían ahí Está muy raro Muy raro Oh, oh, maldita sea Y lanzo bolas de nieve, en serio Soy inmejorable, vamos Lanzando bolas de nieve El mejor, eh El mejor, eh, eh Somos los campeones No creo que esto vaya a solucionarse Con este concurso de De tiramiento de flechas Creo que ese es tan largo Tienes Que quieren hacerse un puente Así, ¿no? Creo que ese tiene bloques infinitos O algo así ¿Tiene más? ¿Tiene más? Claro que tiene más ¿Quién si no sería? Voy a caminar muy despacio Que por tonterías como estas Ya ha habido Algunas veces Que por tonterías como esta Que luego Como que me caigo Como que me caigo Por una tontería de estas ¿Estamos consiguiendo a su isla? ¿Su isla? Creo que el team que tenía antes El control del medio Como que lo han destrozado Los tíos de la De la isla de las flores Creo que esos tíos Venían de la isla ángel Por lo que creo De la isla magma Que y bueno Este mapa ya está una vez Y era de la isla magma Eh, creo que esos tíos Venían de la isla ángel Y luego los de la isla flor Eh, les han Puesto finos Por los que Por lo que Por lo que Ahora son los de la isla flor Los que tienen El mando Mando absoluto Sobre el reino de los dueños Y eso es Estamos Contraatacando Contra los de la flor Vale, voy a encantarme Vale, ahora tengo Mesita de encantamiento Que usar Vamos a encantar Nuestra espada De diamante Vamos Eh, no Sí Tengo Eso Eso que Que es para Para tirar A tu Oponente Al vacío Eso Eso es lo que acabo De conseguir A ver Que ponemos Esto Y ponemos Esto Ah, maldita sea Esto ya está Encantado Vale, o sea Que vamos a poner Esto para encantar Y lo vamos a encantar Con esto Que nos da Protección Dos Oh, maldita sea Lo pone Eh, lo ha conseguido El Please P-P-L-S Que necesito Lapiz Lazuli Lapiz Lazuli Lapiz Lazuli Lapiz Lazuli No sé No sabrán Que quiero decir En serio No saben Lo que quiero decir Sii Sii Maldita sea Esos tíos Creo que están Aún En el medio Aún 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 A ver Necesito Lapiz Lazuli ¿Quién puede Darme Lapiz Lazuli? Porque He dejado Caer el mío Necesito Para encantar Para encantar Esto Voy a Lapiz La Lazuli Lapiz Lazuli Ahora sí Que lo tengo Lapiz Lazuli Lapiz Lazuli Lo he puesto Pero no sé Si me entendrán Pero ¿Qué? Pero si esto Tiene Este tío Tiene miedo Pero si no Necesita Tener miedo De nada Necesito Necesita Necesita Tener Miedo Chao Wow No sé No sé Cómo Hacerlo Entender Lenguaje Por signos Tengo cuatro De esto Lo que está Diciendo Es Vale Y eso Le ha dado Un Vamos El idiota Que ha destruido Nuestra Última El último camino De vuelta A nuestra Casita La casita Original Que teníamos Antes Ya nos Y ahora Estamos O conseguimos Llegar ahí O estamos Aquí Todo el rato En esta Mini isla Atrapados Bueno Quizás Ya lo estábamos Antes El idiota Se hace Una Barricada El solito Vamos Inmejorable Voy a Poner A esos Tíos Ahí Finísimo Los voy a Poner Finísimo Los voy a Poner Lava En el Trasero Y luego Los voy A dar Pio Pongo Lava A una Instancia Corren Por la Lava Intentan Alcanzarme Y luego Estoy Otra vez Pum En la Lava Eso Es Como Yo Me lo Imagino Que Será Eso Quizás O sea Eso Espero Que Será Así Vale Ahora Ya no Somos El Equipo Del Agua Ahora Somos El Equipo De Equipo A ver Como Ahí Eso Es Un Fantasma De Agua O Eso Que Es Eso Me parece Un Fantasma De Agua A ver Es Seguro Vamos Claro Que Es Seguro Porque Iba A dudarlo Yo Porque Soy Tonto No Soy Tonto Nadie Duda De Esto Ese Creo Que Lo He Mandado Yo Al Vacío ¿Quién Lo Ha Matado Vamos Que Lo He Matado Yo Siento Haber Quitado Haber Quitado El Kill Pero Es Que Quería Poner Lefino Pero ¿Dónde Están Los Demás Creo Que Han Uy A La Isla Ángel Como Que Porque Es Esto Blanco Como Que Es Muy Difícil Saber Esto Si No Sabemos En En Cual De Las Islas Están Escondidos Los Tíos Creo Que Nuestro Amigo Aún Está En Esa Isla Ah Se Puede Bajar A Ver A Ver Vale Un Poco De Madera Que No Quiero Para Nada No Supongo Que La Quieren Quizás También Porque Es Un Poco Mal De La Cabeza Porque Están Un Poco Mal De Cabeza No Son Un Poco Mal De La Cabeza Pero Bueno Esta Es La Partida La Más Larga Que He 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 En Toda Mi Vida Creo Que Están Neces Vale Voy Un Poco Mal En Contrabación Con Ellos Que No Voy Full Día El baile de los tontos Baile de los tontos Baile de los tontos Baile de los tontos 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 Pero Esa es la Esa es una isla angelical Fundio con una isla de De Agua Creo No se porque Hay una isla angelical Pero es un poco Loco Espera Está Está ahí Tío Es Es que No se Mejora Si Tenemos Que Ir Ahí Por El Tío Por Fin Han Entendido Que Necesitamos Ir Ahí Incluso Echa lava Para Que No Podemos Ir A Por Ahí Ahora Ni Si Quiero Veo Creo Que Mi Arco Ahora Es Inútil Porque Ya No Tengo Más Munición Para El Arco Tita Silla Oh Gracias Gracias Por La Flecha Amiguito Vamos Que Como Como Que Ha Fallado Un Poquito Es Que No Lo Veo No Lo Veo No Le Veo No Veo Al Cerdo Ese Cerdo Que Hace Una Skybase Ahí Enmedio Del Todo Ahí Sin Nada A Ver Creo que La lava Ya Esta Yendo Del Todo Al Fondo Se Se Habra Caído No 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 Puede Ser No Pasado Nada Aún Está Vamos Ahí Ha Visto Su Nombre Y Ha ido A Por El Vamos Más Rápido Que Que La Luz Que Rayo De Luz Que Vi Ese Día En Una Pesadilla De Ángeles Creo Que Estos Vendrán De La Isla Angelical Esta Donde Ahora Estamos No No Se Donde Esta El Que Queda Solo Se Que Ese Cerro Esta Justo A Que Buena Ido Buena 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 Voy a Enseñarle Creo Que Si Se Va A Caer Su Flecha Pero Están Los Dos Ahí Maldita Nube A Ver Por Fin Por Fin Se Larga Esta Nube Ahora Podemos Ver Su Verdadera Cara Vamos Y Si Que Veo Que Están Ahí En Una Estructura Uy Los Dos Que No Se Quien Quiere Hacer Una Sky Base En Todo El Medio Bueno Deberíamos Habernos Percatados Antes Eso Si Pero Bueno Es Un Poco Idiote Hacer Eso La Verdad El Nuestro Esta Ahí Y Como Eso Sea Un Enemigo Voy A Voy A Denunciar La Página Web De Minecraft Que Ese Y Ese Era Hacker Y Por Alguna Cosa De No Se Cuantos Se Ha Convertido En Mi Amigo Cuando Era Mi Enemigo Y Podía Podía Ponerme Fino Vale Vamos A Poner A Esos Noobs En Su Puesto En Su Puesto En Su Puesto En Su Puesto Por Su Puesto En Su Puesto Puesto Loco Saben Que Estamos Ahi Aki Digo He 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 Entonces Ese Tio Quiere 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 Tiraseme Encima No Que Ya Queria Que Quiere Quiere Tirarse Tirar Tirarseme Encima Tiene angustia cuando ves una bola de nieve, ¿no? Eh, la... La enfermedad más común en Minecraft es el miedo de bola de nieve Miedo ante bolas de nieve, claro ¿Por qué está haciendo la partidita más larga de mi vida? Vamos, ya estamos casi tan altos como ellos Y están haciendo... A ver si entienden el mensaje A ver si entienden el mensaje Ah, sí No sé cómo pueden estar O sea, que se... Que van a construir ahí O sea, porque ha dicho que me aparte, creo Serio que estos son los campeos, pero de la leche De la maldita leche Leche No sé qué podemos hacer, porque aquí dependemos de los bloques Y los bloques escasean Vamos Podríamos... Oh oh, están disparando A ver si podíamos construirnos ahí arriba, podríamos prenderles Vamos, que lo ha tirado, lo ha tirado ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ahí están sus colas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juanito! ¡Juanito! ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Ahí está muerto! ¡Ahí también quiero matarle! ¿Por qué? ¿Esos no entienden? ¿Qué quiero también? También tengo derecho a un kill Por lo menos ¡Vamos! ¡No! ¡No he hecho nada pero la igual! ¡Ehhh! 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 Bueno, pueden pedirme detrás de esta partida Super Mega Ultra Super duper larga! Adiós, esto ha sido The Fire Enderboy! Además he estado en la maincon y me andamos a acabar ¡Ehhh! ¡Yiii!